Que perfecto todo Pero luego que haces tú Terminada tu inquietud No me dices nada y me das la espalda Para terminar Quédate y sujétame en tu cuerpo Quédate y repíteme algún beso No me des la espalda Y hasta luego Después de amar Después de amar Quédate y prolonga un poco el tiempo Quédate prendida de mi cuerpo No me des la espalda Y hasta luego Después de amar Después de amar Que perfecto todo Que momento mágico Más allá del fuego y la pasión Ya pasó la furia Y está lleno el cuarto De una deliciosa sensación Solo me haces falta tú Solo me haces falta tú Para asegurarme que después de amar Seguimos siendo dos Quédate y sujétame en tu cuerpo Quédate y repíteme algún beso Deja que comparta tu silencio Después de amar Después de amar Después de amar Quédate y prolonga un poco el tiempo Quédate prendida de mi cuerpo Quédate prendida de mi cuerpo No me des la espalda Y hasta luego Después de amar Después de amar Después de amar Si miras a un hombre muy entristecido Ese soy yo que quiero Que me des un beso al final Que se apague la llama Entre tú y yo Después de amar Si donde quiera que sienta tus besos Me doy por completo Y no la puedo evitar ¿Crees que se apague la llama Entre tú y yo Después de amar Un amor como el que hoy se dio No puede olvidarse jamás Nunca más Nunca más ¿Crees que se apague la llama Entre tú y yo Después de amar Avanza y dime ¿Qué es lo que te pasa? Si este amor tu pecho abraza Tú ves que se apague la llama Cuando el amor es sincero No hay vergüenza en la mirada Tú ves que se apague la llama Porque me llevas contigo A donde quiera que vas Tú ves que se apague la llama Porque he dormido en tus brazos Y en mi alma está tu paz Tú ves que se apague la llama Llámala, 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 llama la flama Tú ves que se apague la llama Cuando terminas te quieres largar Y eso yo no lo puedo soportar Tú ves que se apague la llama Pero que dicha Que cuando te miro A mi mirada te destrua ¡Gracias!